¡Eh! Quedó mucho pa' chistar. ¡Ah! Seguida bien. Vale, ¿a qué esperamos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué visita más inesperada! ¡Espera, no sé, no sé, ya ves, muy inesperada. ¿Y se puede saber a qué venís? ¿Hombre? Pues ya te lo puedes imaginar. Pues es que me tengo que imaginar. Mira Leoncia, no te hagas la tonta que de sobra sabes a lo que hemos querido. Pues seré tonta, porque no sé a dónde venir. Pero bueno, es que no sabes lo que ha hecho tu hijo con mi chica. ¿Mi hijo? ¿Cuál? Pues ¿cuál va a ser? Es más sin vergüenza de los dos. ¡Pero es que vas a venir aquí a mi casa a traerme sin vergüenza a mí! Pues lo único que se merece es el duca. ¡Calla! ¡Hacele a mi chica lo que le ha hecho! ¿Pero se puede saber de qué estás hablando? Pero bueno, es que no sabes que tu hijo ha premiado a mi felicidad. ¡Uh! Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cómo que no? Díselo a tu hija, díselo tú. Sí, sí. ¡Has lo ganado! Para saber quién ha sido. Porque tú estás cada vez con uno. ¿Pero? ¿Qué estás tratando de darme a mi hija? Yo no las estoy tratando de nada. Digo todo lo que se oye. ¿Se oye? Todo lo que tú quieras decir. ¡Ay madre! ¡Que yo no estaba aquí por reucenar! Ella no es hermosa. ¿Lo ves? ¿O no lo has dicho que aburrías tú? Pues el reloj que no. Porque tu hija, cada vez que está con uno, lo mismo que tú. ¡Uuuh! ¡Parece el poder! ¡Astras! ¡Astras! No te composas con lo tan mal a mi hijo, que también te vas a faltar a cada hijo. Yo no trato mal a nadie. Digo todo lo que se oye. Oye, la verdad es que te sienta muy mal. Mira, Leóncia, que no te consiento que me trates así ni a mí ni a mi hija. Estoy en mi casa y digo lo que quiero. Pues aunque estés en tu casa, yo no te voy a hacer sin ti. Que me cae rápido. Mira, Leóncia. Mira, Leóncia. Si habla a tu hijo, dile que salga y que lo digas. Y no me digas que no está, porque es lo justo de pasar. Yo sé que mi hijo no hace esas cosas. Pues dile que venga. No te vas a dejar a la chica. Pero no me lo matí. Ahora mismo. ¡Venalo! 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 ¡No! ¡Que es suyo y mío! La madre se sabe quién es. Pero el padre por siempre está maturado. Ya león, ya no me haré más repetido. Vamos a hacer lo que hay que hacer en estos casos, que es casaros cuanto antes. Desonar. Gerardo. Venga. Deja esa calentura. Y busca a ti una novia de gente. Y te has sacado con Dios, ¿quién mata? Seguirán unas letras negra. Esta flebilla.